hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas pues como ya vieron en el título del vídeo en esta ocasión les traigo un videito más que nada informativo ya que quería platicar con ustedes acerca de este reciente lanzamiento de cristiano ronaldo así es chicas ronaldo acaba de sacar al mercado esta nueva fragancia llamada origins o lo que sería en español orígenes y pues me imagino que ya todas ustedes conocen o saben quién es cristiano ronaldo ya que él es uno de los futbolistas más famosos a nivel mundial porque es uno de los mejores goleadores del fútbol soccer de los últimos tiempos y bueno pues este famoso futbolista también es todo un empresario ya que hace algunos años inició con su empresa cr7 que lleva sus iniciales y el número 7 que lo representa a él así es chicas este número 7 él siempre lo ha usado en sus camisetas de fútbol y bueno pues como les digo él se inició como un empresario comerciante ya hace algunos años y él no solamente vende fragancias chicas también vende ropa vende calzado prendas para vestir lentes ropa interior para caballeros que de hecho todo lo que él ha sacado hasta el momento son solamente productos para caballero así es la ropa el calzado y las fragancias son solamente para caballeros y aunque todo lo que él ha sacado a la venta se ha vendido con un gran éxito yo siento que las fragancias son un poquito más populares son más mencionadas por ejemplo en redes sociales son más mencionadas que el resto de los artículos y pues hasta el momento él había sacado cinco fragancias creo que la primera se lanzó en el 2015 que fue de la línea legacy y pues desde ese momento hasta hace poco él solamente tenía cinco fragancias que había lanzado pero apenas hace unos días acaba de lanzar esta que sería ya su sexta fragancia y pues como les digo se llama origins y pues como su nombre lo dice esta fragancia está basada o está inspirada en los orígenes de cristiano ronaldo así es chicas esta fragancia él la quiso sacar para recordar sus orígenes su lugar de nacimiento así que ahorita más adelante les voy a comentar cómo es que describe él esta fragancia y qué significa para él haber creado esta fragancia inspirada en sus orígenes y pues con esta ya sumarían seis las fragancias que ha sacado cristiano ronaldo y como les digo es un reciente lanzamiento ya que apenas acaba de salir el 31 de enero y pues yo me di cuenta de este lanzamiento porque yo lo sigo a él en su cuenta personal y su cuenta de negocio y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención esta fragancia chicas primeramente por la presentación porque se ve muy bonita como pueden ver aquí en las imágenes en pantalla esta fragancia viene en una botella de vidrio transparente color verde turquesa con una placa metálica que le da forma al número 7 este número tan icónico y representativo de cristiano ronaldo la verdad es que se ve muy bonita la botella y pues este color menta o color turquesa que la verdad hace ver la fragancia muy bonita y ustedes saben que yo amo este color y pues a juzgar por las imágenes y por toda la publicidad que se ha manejado yo creo que va a ser una fragancia muy fresquita cítrica perfecta para los días de verano para los días de calor o por lo menos así me la imagino yo y pues como les digo a mí sí que me llama muchísimo la atención esta fragancia no solamente por su presentación sino por las notas que tiene porque siento que esta es de las fragancias que a mí me gustan y aunque en realidad no quiero para mí la fragancia porque como les digo está dirigida para el público masculino pero si me gustaría encargársela por ejemplo a mi esposo o a mis hijos porque en sí lo que yo quiero es conocer la fragancia y bueno chicas pues antes de hablarles de las notas de esta fragancia primero quiero comenzar comentándoles o contándoles la descripción que vamos a encontrar en el sitio oficial de CR7 para que ustedes vean qué es lo que nos cuentan acerca de esta fragancia así que déjenme les leo esta descripción auténtica y genuina Origins by Cristiano Ronaldo es una fragancia la fragancia ligera y sutil para aquellos que sienten pasión por la vida la naturaleza y encuentran alegría en la simplicidad con sus tonos frescos y florales te sentirás sólidamente arraigado y al mismo tiempo conectado contigo mismo y con tus raíces mezclada con notas inspiradas en su lugar de nacimiento Madeira Portugal esta fragancia es la representación perfecta de la verdadera esencia y el auténtico yo de Cristiano Ronaldo esta es la descripción que vamos a encontrar en el website oficial de CR7 sobre esta fragancia chicas como les comentaba ahorita es una fragancia que está inspirada en el origen en el lugar de nacimiento de Cristiano Ronaldo que viene siendo Madeira Portugal y pues como pudieron ver al inicio de esta descripción nos dicen claramente que esta va a ser una fragancia ligera y sutil así que pues de entrada ya podemos pensar que quizás no va a tener un gran rendimiento esta fragancia porque pues aquí nos lo están diciendo claramente y además pues esta fragancia es un eau de toilette no es eau de parfum y además pues ya sabemos nosotras que las fragancias que son así como frescas y cítricas estas fragancias de verano pues en realidad nada más están pensadas para refrescarnos así que pues no tienen un buen rendimiento ok chicas y en el website nos dice que esta fragancia viene en tres tamaños la de 30 mililitros sale en 27 euros la de 50 mililitros sale en 37 euros y la de 100 mililitros está en 47 euros y bueno pues a continuación les voy a mostrar las notas que tiene esta fragancia nos dicen que como notas de salida va a tener sorbete de piña mandarina y hojas de laurel como notas de corazón va a tener salvia geranio y lavanda salada que no sé cómo será esto chicas porque pues según yo la lavanda nada más huele a lavanda nunca había escuchado de lavanda salada pero bueno como notas de fondo esta fragancia tiene betivert y patchouli y pues la verdad es que las notas se ven bastante interesantes y por estas notitas la verdad es que a mí sí me llama bastante la atención esta fragancia siento que va a ser muy rica muy fresquita perfecta para los días calurosos para esos días de verano y bueno pues ahí mismo en el sitio oficial de CR7 también nos hablan un poquitito acerca de la presentación de esta fragancia y ellos nos cuentan lo siguiente Origins se presenta en una reveladora botella de vidrio que presenta una sola placa metálica que forma el eterno e icónico número 7 y tiene un atomizador único a través de la tapa aunque refinada encantadora y elegante Origins es una fragancia relajada casual y sin esfuerzo para el explorador de ti y bueno pues ya por último Cristiano Ronaldo nos explica un poquitito acerca de su lugar de nacimiento y él dice lo siguiente es muy especial y una lección de humildad para mí compartir esta parte de mi historia y de mi vida con todos me siento orgulloso de él y creo que todos entenderán un poco más lo que este lugar y su naturaleza vigorizante significan para mí y bueno chicas pues con estas palabras describe Cristiano Ronaldo su lugar de nacimiento sus orígenes y pues como les comenté al principio esta ha sido la inspiración para crear esta su nueva fragancia Origins o orígenes y bueno chicas pues yo nada más quería hacerles este videíto para contarles acerca de este nuevo lanzamiento que como les digo a mí sí que me llama muchísimo la atención porque pues la verdad las notas son muy de mi estilo este tipo de fragancias a mí me gustan bastante como les digo pues a mí me gustaría regalársela a mi esposo o a mis hijos porque en sí pues yo lo que quiero es conocer esta fragancia lo único malo es que ahorita nada más se encuentra disponible en algunos países de Europa chicas no sé hasta cuándo va a llegar aquí a Estados Unidos o América Latina quizás se tarde un poco no sé cuánto vaya a tardar en llegar pero bueno yo la voy a estar esperando como cosa buena creo que para Alemania ya está disponible para Inglaterra y para por aquí les voy a dejar en pantalla los países donde está disponible lo que sí cheque es que en España aún no está disponible cosa que se me hizo bastante raro yo pensé que para Portugal y España ya estaba disponible pero por el momento solamente estos países que aparecen en pantalla son quienes pueden comprar esta fragancia para algunos países es gratis el envío si la compra es de 40 euros o más pero bueno vamos a ver cuánto tarda en llegar esta fragancia por acá América Latina y bueno chicas pues hemos llegado al final de este vídeo por favor déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de este nuevo lanzamiento de Cristiano Ronaldo les llama la atención o no les llama la atención se la comprarían esta fragancia ustedes a su pareja su esposo a su novio o de plano no les llama para nada la atención me gustaría estar leyendo todos sus comentarios espero que les haya gustado este vídeo yo me despido muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos hasta la próxima